Yo soy Teresa X. Alonso García, soy ex seleccionada nacional de natación artística. Mi agresor es la entrenadora de selección nacional de natación artística. Teresa denunció a su agresora, la entrenadora de la selección Adriana Loftus, en 2020 y a tres años no hay justicia. A consecuencia de que yo llego al hospital es cuando logro quitarme el sesgo que tenía dentro de la selección nacional. Esta agresión empezó desde que yo estuve en sus manos. Yo lo que sufrí fue acoso y todo este acoso que sufriamos nos llevó a tener desórdenes alimenticios y trastornos psicológicos. Presuntamente, Loftus humillaba a Teresa, le exigía bajar de peso, le decía gorda, chaparra, entre otras descalificaciones. Por ejemplo, a mí me llevó a tener bulimia, anorexia, depresión severa, ansiedad severa. Y todo esto llevó a que yo tuviera anemia y un sangrado de tubo gástrico. Que estaba chaparra, que tenía brazos cortos y piernas cortas, que estaba gorda. A pesar de que mis resultados mostraron otra cosa, mis porcentajes grasos y masa muscular, ella me decía que no, que para su vista yo era gorda. Pero el caso de Tere no es el único, pues otras compañeras también han denunciado abusos por parte de Loftus. Un caso muy fuerte también fue el de Samantha Flores, donde solamente la pesaba diario y le exigía bajar un kilogramo diario. Por lo tanto, ella solamente comía una lata de tunda al día. También está el caso de Madison López, quien enfermó de cólera y denunció el ambiente tóxico que se vivía dentro de la selección. Pues sí, la verdad es que la presión psicológica que se vivía ahí dentro me llevó a hacer muchas cosas. Humillaban a quienes subían de peso o estaban gordas. Por otro lado, se les premiaba con participaciones temporales en las rutinas a quienes bajaban de peso. Perdí 9 kilos y 10% de grasa. Tras mi mala alimentación, un mes antes de juegos panamericanos, me enfermé de cólera. Cuando Teresa denunció a Adriana Loftus, le retiraron todos los apoyos y fue desconocida de la Selección Nacional de Nado Sincronizado. Este no es un caso único, sino esto ya hay una demanda ganada en el año 2016 por las mismas razones, hacia la misma persona. Apenas fui a la Hemeroteca Nacional, donde encontré denuncias desde 1987. Sí sigue elaborando esta persona, sigue estando dentro del equipo de Selección Nacional de Nado Sincronización Artística. A tres años, la carrera de Teresa ha sido atrasada. Y aunque Adriana Loftus tiene muchas denuncias por sus abusos como entrenadora, autoridades siguen encubriéndola. Para Yo Influyo, Carla Martel.